Leía hoy los titulares de los diarios, las ilustraciones, sobre todo las imágenes que habían puesto en tapa, y en ambos casos, me refiero a Clarín de la Nación, los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, Clarín dice, el día en el que el sexo llegó a diputados, la Nación dice escándalo por una escena sexual en diputados. Y tratan, de alguna manera, bueno, Página 12 también, un título raro, lo lamento, un insólito escándalo revolucionario a la Cámara de Diputados, en plena sesión virtual, etc. Página, voy a hacer una salvedad, porque lo que voy a decir no la involucra en modo directo, quiero decir, Página ha dado a través del Tunicolman, a través de Irina Hauser, despliegue a lo que voy a comentar en un rato, con lo cual yo haría la salvedad en el caso de Página. En el caso de la Nación y de Clarín, me parece que se trata de darle a este bochorno, ocurrido en la Cámara de Diputados, una dimensión que para mí excede lo ocurrido. Es una opinión personal, es subjetivo lo que estoy diciendo, puedo estar equivocado, pero para mí excede la dimensión de lo ocurrido. Pero creo, a su vez, que hay una intención en este exceso, y es que quieren hablar de este bochorno, que ya fue resuelto, presentó la renuncia el diputado Ameri, fue aceptada rápidamente por el presidente del bloque, Ameri no va a ser más diputado, va a ser reemplazado por una dirigente feminista y de derechos humanos allí de Salta, también kirchnerista, porque aparte Clarín y la Nación se dedican, más que nada, a señalar el kirchnerismo de origen que tendría este Ameri, que a mí me parece que en realidad no es kirchnerista, no es nada, son estos advenedizos de la política que llegan porque hay otros que no controlan, vamos a decir, no hacen el control de calidad suficiente en cuanto a los méritos que alguien debe tener para asumir como diputado. Creo que ahí empieza el error, ahí empieza la falla. Pero les decía, el bochorno ya está cauterizado, ya está suturado, digamos, ¿no? Porque el diputado no está más, reaccionó rápidamente el frente de todos, era un integrante de su bancada, reaccionó rápidamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, listo, ya está, resuelto. Más que eso no se puede hacer. Transformar esto en una discusión sobre la moral de la clase política, sobre la moral del frente de todos, ya forma parte de una operación política, de las chicanas habituales, de esas cosas que uno ya está prevenido. Ahora, insisto, para mí este escándalo es sobredimensionado porque lo que se trata de tapar es otro escándalo. Un escándalo que es verdaderamente difícil de tapar, pero con los artilugios que conocemos, la comunicación hegemónica, lo vuelve a ser una vez más. Lo vuelve a ser una vez más. ¿Cuál es el escándalo? Lo comentábamos recién con Juan Alonso, lo comentábamos con Marco Cittadini, lo tratamos creo que también un poco en el pase. Queda cada vez más en evidencia en distintos expedientes judiciales que el gobierno de Mauricio Macri instrumentó no sólo una cacería de brujas contra los opositores, no sólo una persecución o un grado de revanchismo político como el que no se tiene memoria desde el retorno de la democracia, sino que además puso a los servicios de inteligencia, la presidencia puso a la AFI hacer cosas ilegales, hacer cosas ilegales. Un presidente ordenando a la AFI que haga cosas ilegales. Yo alguna vez dije que esto eran, no un Watergate, son como 20 Watergais a la vez. El escándalo, ustedes recuerdan el escándalo que le cuesta la presidencia a Richard Nixon en los Estados Unidos, era una cosa similar, pero comparado con esto era lilliputiense, bonsai. Esto es como ese escándalo que le cuesta la presidencia a Nixon, pero elevado a la enésima potencia. ¿Ustedes entienden que hay un presidente que ordenó que haya espionaje político? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque ya hice mi plena prueba en los expedientes, sobre todo en dos, en los que tramitan en Dolores y también en los que vienen tramitando en Lomas de Zamora, que desesperadamente el macrismo intenta pasar a Comodoro Pido, donde todavía tiene algunos jueces que son capaces de salvarlo. A Mauricio Macri y a su séquito o a su entorno, o a su gavilla, a esta altura, permítanme que lo diga, su gavilla. Hay un llamado que hace Alejo Ramos Padilla para que sean indagados, sí, indagados, es un acto de la defensa, indagados. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Gustavo Arribas es el hombre que vivía en el departamento de Macri mientras Macri era presidente y se fue a vivir a la Quinta de los Abrojos. El grado de intimidad, de complicidad, de amistad, prácticamente podemos decir que era su alter ego, entre Macri y Gustavo Arribas, entre Gustavo Arribas y Macri, es innegable. Es innegable. Silvia Magdalani es una subordinada de Gustavo Arribas. Gustavo Arribas tenía el rango de señor 5, es decir, jefe de la AFI. El jefe de la AFI no hace lo que se le antoja. El jefe de la AFI, que es un secretario de Estado, hace lo que el presidente le ordena. No pueden ser los ministros, no pueden ser los diputados, no pueden ser otros secretarios. El único que le ordena al titular de la AFI, es decir, al titular de la central de espionaje, es el presidente de la nación. Y el presidente de la nación, mientras se cometían estos delitos, era Mauricio Macri. Y me parece que la hipótesis de que en realidad todo esto sucedía a sus espaldas, se cae. Se cae como se caen las hojas en el invierno. Se cae como todo se cae por ley de gravedad. Y claro que hay gravedad en este tema. Claro que hay gravedad en este tema. ¿Cómo no va a haber gravedad en este tema? Tuvimos un presidente que no solamente chocó al país en materia socioeconómica, sino que además, en términos institucionales, reinstaló el espionaje interno, cosa que está impedida por la ley de inteligencia. Nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas. Nadie puede ser perseguido por sus actividades gremiales. Nadie puede ser perseguido porque al presidente se le ocurre, se levanta un día creyendo que forman parte de una conspiración en su contra. Bueno, eso sucedió durante los cuatro años de Mauricio Macri. Las elecciones, el proyecto AMBA se desarrolló del que hablábamos recién para llegar con información a las elecciones de 2017. Recuerdan ustedes, ¿no? Elecciones a las que se presenta Cristina Fernández de Kirchner. Elecciones en las que estuvo en duda incluso su participación. Ella finalmente decidió presentarse. Pero el gobierno se ve que quería tener, desde el interior de las organizaciones sociales, políticas, quería tener el palpitar del sentido social en relación a cómo iba a resultar esa elección. Es decir, utilizó la central de espionaje, utilizó los fondos reservados que se incrementaron de modo cuantioso y también escandaloso para tratar de favorecer sus chances electorales en el año 2017. Pero no es solo eso. Hay tres causas en Mar del Plata. Porque la AFI infiltró a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, de nuestro submarino, a nuestros héroes del mar. Y los infiltró incluso en los actos religiosos, es decir, en las misas que hacían. Eso no se veía desde la época de Astiz, cuando infiltró a las Madres de Plaza de Mayo. O cuando se cargaron a los curas palotinos. Esto es gravísimo. Pero no grave de esas gravedades a las que estamos acostumbrados. Es gravísimo porque el espacio político que respaldó a ese presidente aún lo sigue haciendo. Convalidan todo lo actuado. No se avergüenzan de haber propiciado esta destrucción del Estado de Derecho. Porque ya no es solamente el loafer. Ya no es solamente el armado de causas. No. Es el espionaje constante. Meterse en la vida de los otros. Y cometer ilícitos. Ilícitos. Ordenados nada más y nada menos que por la cabeza del Estado. Y lo que estoy diciendo, en realidad, no es ninguna revelación. Fíjense cómo es el organigrama del Estado. Y nadie me va a poder desmentir. Que Arribas no es un electrón suelto. Arribas no es un loco que hacía las cosas que se le ocurrían. Arribas dependía de las órdenes de Mauricio Macri, el entonces presidente. Por eso digo que no es un Watergate. Son varios a la vez. A esto creo que se refería el presidente actual. El presidente que viene a reparar todos estos desquiciados. Que es Alberto Fernández. Cuando habla de los sótanos de la democracia. Algunos creían que habla de los sótanos de la democracia pensando solamente en Cristina Kirchner. Y en las causas de Cristina. Porque aparte de la comunicación concentrada, Clarín, Anaciona, Nación y Clarín. Permanentemente tratan de instalar eso. Pero estamos hablando de que hay decenas de personas, Centenares de personas, de partidos políticos, de organizaciones sociales, de iglesias. Armó Mauricio Macri y Juntos por el Cambio un estado de excepción secreto, ilegal. Eso es lo que dicen los expedientes judiciales. Por eso, primero que nada, yo decía, la sobredimensión del escándalo del diputado salteño tiene que ver con que, como siempre nos dice Cintia aquí, vos a los medios tenés que medir en tanto por lo que dicen, pero sobre todo por lo que omiten. Esto no es tapa, ni de Clarín, ni de la Nación. Y es la tapa hoy también en esto. Página, pero ahí hice yo la salvedad. De todo esto que estoy hablando, de todo esto que estoy hablando, el Tuni Coleman, Irina Hauser, han publicado todo. Han hecho excelentes coberturas. Quizá hoy fue desajustada la tapa. Se habrán dejado llevar por el escándalo. Se habrán dejado llevar por la comunicación concentrada. A veces pasa, a veces ocurre también que alguien se deja llevar por la agenda de la comunicación concentrada. Es muy difícil. Es muy difícil, claro. Y seguramente el intento ha sido un abordaje crítico. Pero me parece a mí, insisto y volviendo al otro, que hay mérito suficiente en las resoluciones del juez Alejo Ramón Padilla de los fiscales de Lomas de Zamora, de la denuncia que radicó la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño. Hay méritos, hay evidencia, hay pruebas suficientes para decir que durante cuatro años argentinas y argentinos vivimos en medio de un enorme lodazal de alguien que fue, como ayer preguntaba el presidente, ¿por qué no entregaron las viviendas del procrear? Porque eran incapaces, por una cuestión ideológica, por maldad, por las tres cosas, presidente. Por las tres cosas. Fueron malos. Defienden una ideología que le hace mal al país también. Y fueron incapaces, claro que fueron incapaces. Tan incapaces que hicieron todo esto y dejaron toda la evidencia. ¿Algo más? ¿Algo más? Y también, digámoslo, quizá pensaban tener un segundo mandato donde podían borrar todas las huellas, ¿no? No les resultó. La gente les frustró el plan. La gente les frustró el plan. La sociedad argentina en octubre votó otra cosa y les frustró el plan a Mauricio Macri. Pero bueno, de acá en adelante midamos lo que sucede en relación al diputado del bochorno. Cuanto más grande se hace eso, menos espacio tiene esto del espionaje político. Cuanto menos despliegue se le da al tema del espionaje político, más cobertura y más blindaje se le da a Mauricio Macri. Lo del diputado salteño ya se resolvió. ¿Qué más quiere? Ya está. No es más diputado. Incluso casi diría yo que es más para abordarlo con humor. Ya a esta altura el asunto. Y las vueltas de la vida, quien va a reemplazarlo, me parece que viene a subsanar absolutamente todo. Una feminista, defensor a los derechos humanos y mujer. Que ya hay bastantes hombres en la Cámara de Diputados. ¿Qué tanto? Así que me parece que por ese lado no hay más nada. sigamos, sí, prestando atención a lo que sucedió con ese espionaje, a las víctimas, a quiénes son, a por qué se hizo. Allí hay mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar. Casi 350, casi 360 páginas tiene la resolución de Alejo Ramos Padilla, mínimamente a mis colegas. Las podrían leer antes de quizá dedicarse a hacer otras cosas, como darle despliegue, difusión a lo ocurrido ayer en esa reunión virtual de diputados. Hoy, para cerrar, es una jornada clave. La Comisión de Presupuestos y Hacienda va a estar reuniéndose. Quizá salga el dictamen del aporte extraordinario, aporte solidario extraordinario, mal llamado impuesto a las riquezas. Probablemente salga con el dictamen y en los próximos días, días quizá, vaya a recinto. Tengo para decir, y con esto concluyo, que el abordaje sobre el bochorno del diputado o exdiputado ahora tiene una intencionalidad muy clara que es tapar, decíamos, el escándalo del espionaje político que involucra a Mauricio Macri, por el que ya hay pedidos de indagatoria, pero también trata de ensuciar a la política como actividad y a los representantes del pueblo en su rol y en su papel. Hacerlo cuando el Parlamento está por tomar una de las decisiones más importantes desde el retorno de la democracia hasta acá. Y es que por una vez la crisis no la paguen siempre los mismos, sino que también hagan su aporte solidario y extraordinario a aquellos que crisis más, crisis menos, país que avanza o país que retrocede, siempre se las van a arreglar para hacer grandes fortunas. No caigamos en la trampa de estigmatizar a aquellos que tienen que votar un impuesto tan importante, porque si este impuesto sale, o este aporte sale, mejor dicho, la política se habrá puesto los pantalones y por primera vez nos darán pagar al débil aquello que puede pagar el fuerte. se habrá puesto en la trampa de estigmatización